Curiosidades 90.5 Sacerdote que estuvo muerto 48 minutos afirma que Dios es mujer. El padre John Michael de Massachusetts en Estados Unidos sufrió un ataque cardíaco y fue declarado clínicamente muerto durante casi una hora. Con la ayuda de un aparato tecnológico llamado Lucas II, los doctores que lo atendieron lograron seguir enviando sangre al cerebro del sacerdote, logrando revivirlo después de 48 minutos. El anciano sacerdote señaló que fue al cielo y vio a Dios, a quien describió como un ser femenino y materno hecho de luz. Declaró también que seguirá ejerciendo como sacerdote y hablando de su experiencia con ese Dios del sexo femenino que presenció. Curiosidades 90.5